Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Quería saber, por qué la pertenía, que no se consumía Quería saber, yo lloraba del cielo, que le decía Yo lloraba del cielo, que le decía Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el lugar que pisan, tú tanto es Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el lugar que pisan, santo es Santo es Santo es